Hasta las villas Pueblo de las villas Del precioso monumento Voy a fomento Mañana voy a fomento Voy a fomento Mañana voy a fomento Allí va mi pensamiento A su chica tan hermosa Que por ser tan cariñosa Las quiero con sentimiento Voy a fomento Mañana voy a fomento Voy a fomento Mañana voy a fomento Aunque me volvai al viento Como todos los Cantaré, disfrutaré Los lugares que brinda el lindo fomento Me voy a guarachar Voy a fomento Mañana voy a fomento Una chiquita yo voy a buscar Voy a fomento Mañana voy a fomento Me gusta esa chica y me pienso pasar Voy a fomento Mañana voy a fomento Fomento, fomento Fomento, fomento Monumento nacional Voy a fomento Mañana voy a fomento Voy a fomento Mañana voy a fomento Voy a fomento Voy a fomento Mañana voy a fomento Fomento nacional Mañana voy a fomento Mañana voy a fomento Lindo pueblo de la villa Fomento Voy a fomento Mañana voy a fomento Mañana voy a fomento